En esta ocasión vamos a analizar los principales resultados, así como variaciones dentro de las tendencias y los porcentajes de apoyo obtenidos por ambos candidatos. Por supuesto, estamos hablando de los tres estudios de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos de la Universidad de Costa Rica, publicados el primero, 22 y 29 de marzo. Y estamos hablando también de los candidatos, Rodrigo Chávez del Partido Progreso Social Democrático y José María Figueres del Partido Liberación Nacional. Aquí cuando se habla de abstencionismo habría que pensar en diversos tipos de personas abstencionistas, no es un mismo tipo de abstencionistas, hay un grupo de estas personas que son abstencionistas, que son aproximadamente un 10% del total del padrón electoral, que podemos llamar que son abstencionistas estructurales, por decirlo de alguna forma. Son las personas que siempre se abstienen y lo hacen como un tipo de reclamo ante el sistema político de forma ya más fuerte. Puede ser un reclamo, consciente o inconsciente, en el sentido de que son personas que no están interesadas en votar y todo, y ese es un grupo importante de ese aproximadamente 10%. Hay otro grupo de abstencionistas que son abstencionistas, podríamos llamarlo como coyunturales, por decirlo algo, que es el momento de la coyuntura electoral del momento específico que deciden no ir a votar, que no les gusta ninguna, en este caso las 25 candidaturas que habían, que no están contentas ni contentos con el gobierno, entonces también el abstencionismo se puede ver como una forma, un reclamo hacia el actual gobierno y también podríamos estar pensando en un abstencionista que se podría llamar como circunstancial, por alguna circunstancia de enfermedad, de un viaje, de trabajo no va a votar, pero ese no ir a votar no se define como una, como una abstención, por así decirlo, tipo reclamo o enojo, sino es una abstención que pasa por algún motivo. El tema de la intención de voto resulta de interés a la opinión pública. En el primer estudio del CIEP publicado la primera semana de marzo, la intención de voto para Rodrigo Chávez fue de 46.5%, mientras que para José María Figueres fue de 35.9%, un 15.3% de las personas encuestadas se identificaron como indecisas. En el segundo estudio, esta ventaja de Chávez sobre Figueres disminuyó, acortando la distancia entre ambos. Para este momento, Progreso Social Democrático obtuvo un 43.3% de la intención de voto, frente a un 38.1% de liberación nacional. El porcentaje de personas indecisas se mantiene similar al anterior, con un 16.5%. La diferencia de apoyos que han habido durante este mes, por lo menos durante el mes de marzo y previo a la elección como tal, que es el mes fuerte de la campaña de segunda ronda, nos demuestran que sí, que hubo un decrecimiento sostenido, por así decirlo, leve, pero sostenido de Rodrigo Chávez, pero José María Figueres no cambió, se mantuvo, por así decirlo, en un nivel similar. Entonces, el cambio fuerte, el cambio que uno podría decir que es un cambio significativo, es el de Rodrigo Chávez, comparando todo el mes, de la primera medición de marzo a finales de marzo, ya él sí muestra una caída relativamente importante en estas mediciones como tal. Como lo vimos en este análisis de los tres estudios de opinión sociopolítica del CIEP, ambas poblaciones se comportan sin mayor diferencia estadísticamente significativa. Esto significa que cualquiera de los dos candidatos puede estar liderando en este momento. Y al igual que sucedió en la primera ronda, también muchas personas están decidiendo hasta el último momento para decidirse. Esta información fue producida para 15 UCR por Valeria Vargas y en la cámara de Miriet Abrego.